La favorita, la preferida, la muñeca por excelencia. La protagonista de este video es más que un simple juguete de plástico. Barbie es toda una referente de la cultura popular y su concepto la ha mantenido vigente durante sus más de 60 años de existencia. Así que por favor, busca algo para comer, acomódate en tu sofá porque ahora te voy a contar la historia de Barbie. Lejos de las playas de Malibú, Barbie tiene sus orígenes al otro lado del mundo, específicamente en Hamburgo, Alemania. En 1952, mientras preparaban la primera edición del periódico Bild, al cual nos referiremos como suena en español Bild para no complicarnos, mientras preparaban el primer número del naciente periódico, los editores notaron que había un espacio en blanco, un lugar vacío que había que rellenar. Para solucionar este imprevisto y comenzar a imprimir de una vez, el periódico contactó al ilustrador Reinhard Beutin, este señor, quien llenó ese espacio vacío con una caricatura con el título Lily. El periódico Bild se estrenó el 24 de junio de 1952 y junto a este, Lily hizo su primera aparición, en un recuadro donde se la veía preguntando a un adivino si le podía dar el nombre y dirección de un hombre rico. Desde esta primera caricatura, Lily ya mostraba las características físicas que le heredaría a Barbie. Una joven mujer, rubia, alta, delgada y con una coleta. Lily tuvo un buen recibimiento de los lectores desde el principio, por lo que Reinhard Beutin tuvo que dibujar nuevas ilustraciones del personaje cada día. En estas tiras cómicas, Lily era presentada como una mujer independiente y ambiciosa. Una joven secretaria que tenía una vida social muy activa. Además, el tipo de humor de las historietas de Lily es el que podemos considerar para grandes, es decir, situaciones cómicas un poco picaronas. Nada censurable para estos días, pero sí muy escandalosos y atrevidos para la época en que fueron publicados. Estas tiras cómicas, protagonizadas por Lily, tenían un estilo muy distintivo. Obviamente, esto llamaba mucho la atención de los lectores, los cuales en su mayoría eran hombres. Tanto era el impacto que causaba Lily en los lectores, que el build la convirtió en su mascota, en el distintivo del periódico. Estas llamativas caricaturas y el sensacionalismo de sus titulares convirtieron al build en el periódico más popular, el de mayor circulación en Alemania. Para aprovechar al máximo la popularidad y el potencial comercial que tenía Lily, el periódico build decidió crear una muñeca a manera de coleccionable, o sea, mercadería, por ejemplo esto, merch, como dicen los jovencitos. El build decidió confiar el proyecto al fabricante alemán O&M Hauser, al cual nos referiremos como O.M. Hauser de aquí en adelante. O&M Hauser Tenía vasta experiencia en hacer juguetes. Y, finalmente, un diseñador de la empresa, un hombre llamado Max Weisbrot, creó a la muñeca Lily. Fue en agosto de 1955 cuando una muñeca rubia, delgada y maquillada comenzaba a acompañar a las revistas, libros y periódicos en los kioscos de Alemania. Build Lily era algo nunca antes visto. Su diseño innovaba en todos los sentidos. Para empezar, estaba hecha de plástico, una de las primeras muñecas, si no es que la primera, hecha de este material. Su construcción permitía a la muñeca mover cabeza, brazos y piernas. Tal vez esto no parezca la gran cosa ahora, pero en esas épocas las muñecas, en su mayoría, eran figuras rígidas que casi no tenían articulación. Fiel a su diseño de caricatura, la muñeca de Lily tenía una cabellera rubia, un rostro casi idéntico a los dibujos, ojos con sombras y delineador, pestañas prominentes y labios pintados. Llevaba un maquillaje completo. A todo esto se sumaba otra cualidad que la hacía única en su clase, el pecho. La muñeca tenía busto, algo que la gente de esas épocas podría considerar atrevido o de mal gusto. Y suscríbete por favor. La muñeca Lily tenía los característicos pies en punta y aretes y zapatos moldeados en el mismo plástico, pintados para diferenciarse. Además, incluía una versión miniatura del periódico Build. La muñeca salió a la venta en dos versiones, una de 19 y otra de 30 centímetros, y costaban 7.50 y 12 marcos alemanes respectivamente. La muñeca no fue concebida como un juguete, y mucho menos como uno para adultos, como dicen por ahí. Simplemente era un coleccionable. Build Lily fue un éxito de ventas desde el principio. Los hombres la compraban como un adorno o como un regalo picarón para sus novias. Por todo lo que te conté, la muñeca tenía mala fama, o sea, era percibida como un juguete muy atrevido en esas épocas. Esto no le impidió llamar la atención de mujeres de todas las edades que veían en Lily un modelo, una mujer moderna e independiente y que no era la típica muñeca con forma de bebé. Para exprimir más la popularidad de Lily, el Build decidió llevarla a la pantalla grande. En 1958 se estrenó la comedia policial con la actriz interpretando a Lily. Esto impulsó aún más las ventas de la muñeca Lily. Tanta era la demanda que O.M. Hauser tuvo que sacar versiones de Lily con distintos colores de cabello y diferentes atuendos para satisfacer el mercado. Esta cualidad de Lily fue lo que consolidó a la muñeca como el juguete por excelencia para niñas y mujeres, ya que Lily podía cambiar de ropa y accesorios lo que ampliaba más sus posibilidades para el juego. Las ropa y accesorios para la muñeca se volvieron tan indispensables como tener una y comenzaron a venderse por separado. Todo era felicidad y muchas ventas hasta que un buen día la novedosa muñeca llegó a los ojos de una empresaria estadounidense. Muchos años antes de que la muñeca Lily existiera, una empresa estadounidense ya estaba en el camino a convertirse en uno de los mayores fabricantes de juguetes del mundo. Mattel fue fundada en 1945 por Elliot Handler y Harold Mattson. El nombre de la empresa es el resultado del nombre y apellido de ambos. En el transcurso de sus primeros años, la empresa quedó completamente a cargo de los esposos Handler, los cuales convirtieron a Mattel en una empresa millonaria hasta 1960. Los Handler tenían dos hijos, Barbara, que nació en 1941 y Kenneth, que nació en 1944. Según Ruth Handler, la idea, la inspiración para crear a Barbie le vino al ver que su hija no jugaba con las típicas muñecas de la época, que casi siempre eran representaciones de bebés. En cambio, Barbara Handler prefería jugar con muñequitas de papel a las cuales podía darles roles adultos, es decir, darles profesiones o aficiones, y también podía cambiarles la ropa a gusto. Fue ahí donde Handler vio la oportunidad de negocio. El 9 de marzo de 1959, en la Feria Internacional del Juguete en Nueva York, Mattel, encabezada por Ruth Handler, presentó a Barbie. La muñeca fue presentada como una modelo adolescente. La primera Barbie venía en dos versiones, una con cabello rubio y otra con cabello negro. Además, tenía una coleta y un flequillo rizado. Sus cejas eran puntiagudas y su rostro estaba maquillado. Sus ojos tenían el iris blanco y la mirada hacia un costado. Vestía un traje de baño con rayas blancas y negras de una sola pieza. Tenía los característicos pies en punta y su tamaño era de 29 centímetros. Como accesorio, tenía tacos abiertos negros, aretes y lentes de sol. La muñeca tenía un precio de 3 dólares. Todas estas características hacían a Barbie un juguete innovador, por lo menos en Estados Unidos. Ya que como te habrás dado cuenta, la primera Barbie es mucho muy parecida a la alemana Lily. Como ya sabes, según Ruth Handler, la idea e inspiración para crear a Barbie le vino al ver a su hija Bárbara, pero los hechos, o más bien, con el simple hecho de ver a ambas muñecas, podemos deducir que la inspiración para crear a Barbie en realidad fue la muñeca alemana Lily, la cual comenzó a venderse en 1955, cuatro años antes que Barbie. Según un artículo de la revista Time, Ruth Handler conoció a Lily durante un viaje familiar en Europa en 1956. La muñeca llamó la atención de la empresaria y compró algunos ejemplares para llevárselos. Tres años después, comenzó a vender una muñeca muy similar a Lily en Estados Unidos. Cuando Barbie comenzó a venderse en Europa, a principios de los años 60, el fabricante OM Houser, la empresa que creó y que vendía a la muñeca Lily, solo pudo quedarse como un simple espectador, viendo como otra muñeca de características muy similares a la suya se volvía muy popular. Los directivos de OM Houser consideraban que era casi imposible ganar a Mattel en los tribunales de justicia. Mattel ya era una empresa muy grande en esas épocas. Sin otras opciones, OM Houser tuvo que vender derechos de autor y patentes de Lily a Mattel en 1964, por lo que dejaron de producir a la muñeca desde ese momento. Este acuerdo extrajudicial podría ser considerado uno de los peores de la historia, ya que sería lógico pensar que la gente de OM Houser se hizo rica vendiendo los derechos de su muñeca a Mattel, pero al parecer esto no fue así. La dificultad para negociar por el idioma, alemán-inglés, la falta de información sobre qué tantas Barbies vendía Mattel en Estados Unidos, entre otras cosas, hicieron que OM Houser venda los derechos de Lily en una cantidad ridículamente pequeña en comparación a lo que Mattel generaba con Barbie. Por esto y por otros factores, OM Houser quedó en bancarrota en 1983. Barbie causó las mismas sensaciones que Lily cuando se estrenó. Su cuerpo femenino desarrollado e incluso el hecho de que tuviera busto hizo que Barbie también sea considerada atrevida y de mal gusto. Sin embargo, las generaciones más jóvenes quedaron fascinadas con la muñeca y con todo lo que representaba. Esto era reflejado en las ventas, ya que solo el año de su lanzamiento, 1959, Barbie vendió 300 mil unidades en Estados Unidos. Mattel mantuvo siempre vigente a la muñeca, es decir, Barbie siempre estaba a la moda y su aspecto se afinó a través de los años. Es difícil precisar cuántas versiones de Barbie ha existido, pero como verás, estos han sido sus principales cambios, por lo menos en el rostro, su evolución hasta estos días. A la par de ganar fanáticos alrededor del mundo, Barbie se hizo de muchos detractores, que criticaban los estereotipos sobre las mujeres que Barbie mostraba. Por ejemplo, en 1961, Mattel sacó a la venta una Barbie enfermera y no así una doctora. Situaciones como esta hicieron que mucha gente tenga un mal concepto del juguete. Para quitarse esta fama, Mattel gradualmente fue ampliando las profesiones que Barbie podía tener y comenzó su campaña definitiva, la que mantiene hasta estos días en 1985. Con el lema Las chicas podemos hacer cualquier cosa. El mismo año, lanzaron la icónica Barbie Day to Night, una Barbie directora ejecutiva que tenía un traje que se transformaba en vestido. Desde la Barbie Day to Night o día a noche, Mattel amplió muchísimo más las profesiones que podía tener Barbie. Esta variedad y cantidad de profesiones que tiene Barbie queda pequeñísima en comparación a una de las cualidades más importantes de la muñeca, la ropa. La ropita de Barbie ha sido un factor muy importante en su éxito de ventas. La facilidad para cambiar y los tamaños estandarizados permitieron a las niñas coleccionar la ropa y cambiar a gusto los atuendos de sus muñecas, ampliando muchísimo más las posibilidades de juego. Fue la diseñadora Carol Spencer quien junto a su equipo diseñó exclusivamente por más de 30 años los atuendos de la muñeca. Desde 1963 a 1998, Spencer logró adaptar todas estas tendencias de la moda en ropa que pudiera ser comprensible y funcional para el juego de las niñas. Carol Spencer diseñó muchos de los atuendos más icónicos de la muñeca, tanto ropa del día a día como indumentaria de trabajo hasta vestidos de lujo. con esto, además de ser un juguete famoso, Barbie se convirtió en un ícono de la moda, tanto así que la muñeca de plástico ha sido la musa de las casas de moda más importantes como ser como habrás notado a lo largo de su existencia, Barbie ha tratado siempre de adaptarse a las exigencias del mercado. Sin embargo, las críticas sobre el físico de la muñeca han perseguido durante muchos años a Mattel, la cual ha sido señalada por promover ideas poco realistas sobre el cuerpo de las mujeres y cómo no culparla. Por ejemplo, mira este set de 1965, el cual contenía un librito con el título de Cómo perder peso y con la única instrucción que decía no comer. Obviamente, Mattel no ha vuelto a dar mensajes tan desubicados como este, lo del librito. Pero estemos de acuerdo o no, de una u otra manera, Barbie ha influido en muchas generaciones de niñas que vieron en la muñeca un modelo a seguir, idealizando sus características físicas aunque éstas sean irreales y para nada saludables. Para cambiar esta percepción que tenían los consumidores, el 2016, Mattel literalmente rompió el molde con su línea de productos Barbie Fashionista, introduciendo tres tipos de cuerpo nuevo en sus muñecas, el curvilíneo, el bajo y el alto. Mattel ha integrado gradualmente muñecas con una gran variedad de características físicas, siendo la Barbie Fashionista con síndrome de Down la última en añadirse a esta colección. Fue presentada en abril de este año. Y porque no sabía cómo enganchar bien el tema a todo lo que te estaba contando, ahora te muestro cómo ha ido cambiando el logo de Barbie. Desde sus inicios, Mattel creó todo un mundo alrededor de Barbie. Para empezar, le dieron una identidad a la muñeca. El nombre completo de Barbie es Barbara Milcent Roberts. Su familia está compuesta por sus padres, George y Margaret Roberts, los cuales solamente son virtuales, es decir, no existen muñecas de estos personajes. Las que sí tienen versión física, es decir, muñecas, son las hermanas de Barbie, Skipper, Stacy y Chelsea. Skipper, la primera hermana de Barbie, comenzó a venderse en 1964 en el producto Barbie's Little Sister. Al principio, era presentada como una niña menor a 10 años. En la actualidad, es presentada como una adolescente menor a 17 años. Stacy, actualmente, tiene su propia línea de productos que se llama Team Stacy y es presentada como una pre-adolescente entre 10 y 12 años. Y la menor, Chelsea, es representada como una niña menor a 10 años. Barbie también tuvo unos hermanos gemelos llamados Todd y Tootie, presentados en 1966, pero fueron descontinuados y excluidos en años posteriores. Pero sin lugar a dudas, el personaje secundario del mundo Barbie que más trascendencia ha tenido es Ken. Nombrado igual que el hijo de Ruth Handler, Kenneth Handler, es el muñeco que podríamos considerar como el equivalente masculino de Barbie. Ken es presentado como un hombre joven entre 18 a 23 años, con cabello oscuro o rubio, alto, atlético y guapo. Sin embargo, su cualidad más importante es ser el novio de Barbie. Mattel comenzó a vender a Ken en 1961, un muñeco de plástico que mide 30 centímetros y medio y que incluía unos shorts y sandalias. Como Barbie, Ken ha tenido muchas profesiones, muchos estilos y muchísima ropa. Aun contando con estos extras, el muñeco no pudo posicionarse en el mercado de juguetes, ya que todos estos accesorios, ropa y demás siempre eran y serán funcionales a un juego con Barbie. Por eso, en su mayoría, las niñas preferían comprar Barbies y rara vez un Ken y los niños ni siquiera lo consideraban al momento de escoger un juguete, lo que relegó al muñeco a ser un complemento más de Barbie. Y ya, para ir terminando con este video, ahora te contaré un poco sobre la Barbie Dreamhouse. La Dreamhouse ha cambiado radicalmente a través de los años, pasando de ser una simple habitación hecha con muebles de cartón a casas de pisos con muchas habitaciones y completamente equipadas y amobladas. Por otro lado, Barbie ha tenido una gran variedad de autos en todos estos años. El primer auto de Barbie fue un Austin Healy que fue lanzado en 1962 y aquí te dejo algunos de los modelos más importantes que tuvo Barbie hasta ahora. Barbie también ha tenido participación en distintos tipos de medios. Libros, revistas, juegos, series y películas mismas que por sí solas merecen un video completo de lo importantes que son para sus fans. Aunque jamás hayas tenido una Barbie en tus manos, seguramente sabes cómo es Barbie y qué características hacen que una muñeca se pueda considerar una Barbie. Toda la idea, todo el concepto, todo lo que Barbie representa está tan presente en nuestras conciencias que la muñeca de una niña que puede ser una imitación comprada por menos de dos dólares en algún lugar del mundo tiene el mismo valor en el juego y representa lo mismo que una Barbie de más de 30 dólares comprada en una tienda oficial. Desde su creación, la idea, el concepto de la muñeca ha sido tan fascinante, tan disruptivo que se ha convertido en la muñeca por excelencia, el juguete preferido de millones de niñas. Antes de Barbie, las muñecas de juguete eran insípidas representaciones de niños o bebés los cuales predisponían un juego basado en la maternidad y el cuidado de menores. ¿Esto es malo? No. ¿Pero no tener opciones? Sí. Barbie demostró con sus décadas de popularidad y vigencia que un juguete no tiene por qué estar ligado a los típicos roles de género. Más bien, los juguetes nos han permitido fantasear con nuestras más grandes aspiraciones cuando éramos niños. Hayas sido bueno o malo, esta muñeca ha funcionado como eso, como el modelo, la inspiración de muchas niñas que de una u otra manera se han visto, se han proyectado en la muñeca de plástico. ¿Podríamos decir que Barbie cambió el mundo? Tal vez no, pero decir que nada ha cambiado desde que existe Barbie sería menospreciar toda la influencia que la muñeca ha tenido en las mujeres a lo largo del mundo y a través del tiempo. Y este impacto, esta sensación que la película ha causado en los últimos meses nos muestra una vez más que ella es la muñeca, la favorita y que siempre va a ser tan especial porque sin lugar a dudas esta muñeca ha sido la compañera de millones de niñas en sus más grandes aventuras y ha sido un consuelo en sus más terribles tragedias. Y con eso termino este video. Espero que te haya gustado, dale like si fue así. Te hubiera contado algunas cosas más sobre esta muñeca pero como ves el tiempo queda corto y este video está quedando demasiado largo. Te agradecería que compartas este video con alguien que creas que le puede interesar. Te invito a suscribirte y en los comentarios dejaré algunos links sobre las referencias que usé para hacer este video. Imágenes, videos y algunas cosas más. Nos vemos. Chau. Gracias.